¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y de hoy vamos a jugar con el mejor subfusil después de la Vper Y esa es evidentemente la Wabil, cargador ampliado, fuego rápido y mira Loe, y he cambiado de especialista, he cambiado de racha Estoy jugando con algo que la verdad no suelo utilizar prácticamente nunca Es que de hecho, yo creo que no he sido ninguna partida en la que me veáis jugar con las minas, por ejemplo No me mate, no me mate Pues nada, pues nada, pues nada Así que, tranqui, 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 tranquilidad, o sea, me ha matado Y he hecho spawn justo donde estaba el tío, que cojones me cuenta Mira, espérate, ese lo he visto, pero como sé que se va a subir gente acá arriba Madre mía, el, 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 el prefire que se ha llevado hoy este, pobre tico Aliamos carroñero, ¿vale? Para ir, uy, creía que eso era un, un bicho Voy a poner aquí una mina, que sé que me van, por aquí hay gentecilla Y el, el tío que, que diseñó que se suma, que se subiese Cuando, cuando va hacia atrás, en plan, en plan, esto que voy a hacer así Esto, esto que se suba para atrás, es que, en verdad, en que estaba pensando en el momento en el que puso eso Y también me ha puesto el Aniquilator, que hace mucho tiempo que no utilizo este especialista Y te he dicho, vamos a cambiar un poquito, creo que la otra mina se me va a ir No sé dónde lo había puesto, pero bueno, tampoco me importa Demasiado, no sé por dónde ir, tío, es que están campeando Es que es lo que tiene Skyjacker, ¿no? Que la gente se mete, se mete arriba Y de ahí, de ahí no para, no para de, de subirse, de subirse, de subirse Lo que tiene este, este mapa Y ya, en cuanto pueda, ya me altera a la gente Aguantarnos por aquí, de hecho es que estoy por subirme arriba Porque es que no sé dónde coño están ¡Triple! ¡Triple con la mina! ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple con la puta mina! ¿Qué dices? ¡No lo utilizo nunca y me he sacado un triple! ¡Me he sacado un puto triple con la mina! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Hostia puta, chaval! Yo creo que, mira, nada más que por esto ya el vídeo se merece Se merece un licazo Vamos a... Es que mira, voy a poner, voy a poner otra aquí en el techo Madre mía, las minillas ¿Cómo rentan las minillas? Compañeros, es que hay aquí muchos compañeros Vamos, estoy muy nervioso Tenemos el especialista, creo que sería factible sacarlo ¡Me da igual! ¡Es que me da igual! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Un puto triple! ¡Con una mina! ¡What the fuck! ¡What the actual fuck! No tengo ni puta idea ¿Cómo habrá sido eso, tío? Madre mía, ya verás que al final matamos más con las minillas que con la web No quiero echarse de regla ahí Vamos a entrar por aquí por el camarote Bueno, si entra él, pues casi que mejor, ¿no? Si me quedo aquí también, pues casi que también mejor Y si viene por ahí de cara, ya sí que vamos Nos lo tiramos Espérate que me... ¡Es que la mano, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué putos cojones! Flipa Flipa Es que no sé, tío, es que no sé Todavía lo estoy asimilando O sea, un puto triple Un puto triple con una mina ¿What? Es que qué cojones Luego mire al modo fin A ver Por favor, que se guarde Que se guarde la partidilla en el modo fin A ver si podemos sacar alguna racha Interesantilla De esta que dices tú ¡Epa! Va a cambiarme el spawn Va a salir aquí O deberían salir aquí, no O sea, el compañero Pero aquí hay uno Que nos lo llevamos Cogemos el paquetillo ¡Uhú! No quiero, como ahí me salga alguien Con un fusil de asalto Me va a hacer ¡Brrrr! Vamos, espérate, espérate, espérate Que aquí a la gente le encanta Y se pongo la mina aquí en el techo Y nos vamos de aquí en plan Como el que no quiera ¡Ah, muy por debajo! ¡Muy por debajo! Que... Que no hemos ido por debajo En toda la partida Y la verdad es que Me da mucho por culo La gente que va por debajo Así que vamos a dar un poquito Nosotros de por saco No quiero hacer ahí el salto Porque estoy viendo que Que el salto me... Me irá a caer No quiero Sube ¡Uh! ¡Buf, buf! Tenemos al especialista Lo sacamos ¿Vale? Nos llevamos a este Tiramos los a V Por aquí va a venir uno Eh... What the actual fuck Espérate, espérate Se me va a ir a Niquilator Hay que pegar ahí un Quick Mmm... Había que jugársela Había que jugársela Que no me maten Por favor, gracias Tiramos aquí una mini No venga ya, tío Que tenía ahí ya la torretilla Que es que ya estaba pensando Ya en qué... En qué sitio iba a poner La torretilla No me jodas Vamos, huevil Espérate, espérate Eh... Toma Se flota ¡Vamos! Tío, es que es la puta clave Las minas, tío Yo no sé por qué no las utilizo más Eh... La puta clave Las minillas ¿Está por arriba? ¿Dónde coño está este pavo? ¿Dónde se han metido? O sea, aquí había un montón de gente Y era... Ahora, no los veo Tengo que coger un carroñero Dejame un carroñero Yo quiero más minas ¡Oh, tío! Estaba ahí a ver si me dejaba más minas Pero no me ha dejado ¿Y este pavo, tío? ¿Qué pasa? ¡Ay! Se ha detirado mal, tío Yo tengo que volver a jugar con las minas, tío Mira que lo he pensado Tío, voy a ponerme la weber Y voy a ponerme las minillas A ver qué tal ¡Hala puta! Son divertidas Ahí al fondo hay uno No, no quiero No, no quiero No quiero No quiero No quiero porque me matas Y yo no quiero que me... Espérate, espérate Y la hacemos así en plan de ¡Iyo, Iyo, Iyo! Estoy aquí, estoy aquí, Iyo Ven para acá Iyo, Iyo, Iyo A ver si se la come No, creo que no ha colado Tiene pinta de que la trampilla No ha... No ha terminado de colar Hostia, lo que sale por aquí por la derecha A ver ¿Y nadie? Espérate, espérate Tiene que estar yendo por debajo Por este lateral Tiene que estar arriba o abajo Un dropshot Quiero hacer dropshot en este juego Prácticamente nadie Yo sí Porque puedo Soy la máquina de... Mira, mira, mira A los copes La doble No venga ya No me quites eso Madre mía Las minillas Flipa con las putas minas O sea, flipa con las putas minas Quiero irme Quiero irme al modo cine Para ver esa triple Quiero ir al modo cine Para ver esa triple Con las minas Por favor Que se haya guardado Dime que se ha guardado esa triple Por favor Que se haya guardado la partida Toco Motherfucking madera Quiero ver Esa triple Del modo cine Ahí, que ya está Vamos a ver esa triple Quiero ver esa triple Es que además La mina que he tirado por la ventana Se ha quedado aquí pillada justo Se ha quedado perfecta Pillada aquí En el robot este O la mierda que se ha hecho Oye, quiero ver A ver cómo es Cuando entran los... Los 3% Mira, mira que cinemática hago, eh Que luego veo Veo vídeos de la gente Que hace la cinemática Así, no, no Por favor, un tacto Para hacer la cinemática Así, poquito a poco Ojo, que entran los 3 Y ahí caen los 3 De una puta mina Me cago en la puta Ota, tío Ni queriendo sacarme esto Me lo salgo Así que Nada, gente Espero que haya gustado muchísimo el vídeo Espero que lo puntuéis positivamente ¿Debería jugar más con las minas? Yo creo que sí, ¿no? Que decís vosotros en los comentarios Ponedme un comentario Si creéis que debo de jugar más con las minillas Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Suscribete, suscribete, sinapsis Suscribete, suscribete, sinapsis Gracias.